Bien, a las ocho, siete minutos en el Sol de la Mañana, nos conectamos directamente con el primer Santiago de América, la Ciudad Corazón, con Don Jaime Tomás. Adelante, Don Jaime. Buenos días, Edurie Cabral y buenos días a los distinguidos miembros del Sol de la Mañana y, por supuesto, a la audiencia. La empresa Cemento Cibao ha emitido un comunicado en el que está presentando su sorpresa y desagrado por el hecho de que ciudadanos de la comunidad de Baitoa y otras zonas que están colindantes con sus instalaciones están impidiendo el tránsito de sus camiones cargados de un material que se llama caliza y que extrae desde una mina que es de su propiedad. Los individuos obstaculizan el paso de los camiones en la carretera de Baitoa, que es el único lugar por donde pasan los camiones. Cruzan porque el trayecto de mina hasta las instalaciones están en terrenos que son propiedades de la empresa. La compañía alega que se está violando la libre empresa al impedir que sus vehículos circulen sin que la autoridad haga y tome alguna decisión. Ellos señalan que cuentan con los permisos del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y que además que todas las demandas que se han hecho ante tribunales, la empresa ha salido gananciosa y que por esa razón no entiende por qué las autoridades no evitan que estos ciudadanos alegan que la empresa debe contar con otras sentencias y están a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional. Pero se supone que en un ambiente de libre empresa no es un protestante el que debe estar demandando una sentencia, sino que es la autoridad que otorga los permisos a la que debe entregársela esa sentencia para que la ejecute en caso de que la empresa esté afectando el ambiente en el lugar. Es muy propio de personas que dicen ser ecologistas o ambientalistas. La mayoría de ellos no han sembrado ni una mata de molondrón y ojalá que ahora que el gobierno está empeñado en promover la agricultura, entonces se dediquen a sembrar. Hay mucha gente que tiene que aprender a sembrar para que otros cosechen y para que podamos proteger el ambiente. Esto es fundamental. De manera que la empresa espera que la autoridad haga lo posible para que sus camiones puedan transitar libremente y esperar una decisión del Tribunal Constitucional, porque en otros niveles de los tribunales, la empresa ha ganado todas las demandas que se han incoado. Esa es la situación. Ayer, la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte desarrolló una protesta pacífica, como siempre la hace su presidente Juan Marte, a las seis de la tarde, a los alrededores del Monumento de los Héroes de la Restauración, en demanda de que el gobierno clarifique cuál será la situación a futuro de los choferes del Concho. La mayoría, una gran parte de ellos, saldrá de circulación cuando estén en operación el monoriel, el teleférico y las rutas de autobuses que se van a instalar como parte de un plan máximo para dotar a Santiago de un transporte moderno y eficiente y seguro. Hay una razón de la protesta y es que el ministro de la Presidencia hay que ser responsable de planificar con los choferes, con las confederaciones, con las empresas, porque ya no son sindicatos. Los choferes lo que tienen es empresas, que no las tienen ellos, las tienen sus dirigentes. Entonces, hay que conversar con estos choferes para que sepan cuál será su futuro, cuáles se van a quedar trabajando, operando los autobuses, cuáles serán jubilados. O sea que hay razones para protestar en el caso de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte que preside el señor Juan Marte. Hoy, y con la asistencia de la vicepresidente de la República y en la capital dominicana, la empresa estadounidense Equifax, que fue el adquiriente de la nacional Data Crédito, hará su presentación formal y además va a exponer a sus clientes y relacionados la ruta con los desafíos para la industria financiera en una época post-pandemia. Este acto se da en el JW Mario, en la Plaza Blumont, en Santo Domingo, a partir de las 4 de la tarde. Para terminar, debo decir que también en Santiago hay un reconocimiento de la actividad delincuencial. Por supuesto, en la capital son más los casos, porque la capital es mucho más grande que Santiago. Y cuando digo la capital no me refiero al Distrito Nacional, sino a lo que se denomina como el Gran Santo Domingo. En Santiago hay muchos casos y la participación de la policía, como siempre ha sido, es ineficiente. Pero es ineficiente en un momento en el que muchas personas, con nombre a día, están criticando a la policía. Y le han dicho de todo, de la policía, por los casos sucedidos, que claro, no motivó una acción rápida, ni del director de la policía, ni de su jefe, el ministro del Interior, ni tampoco del Ministerio Público. Fueron los casos de los dominicanos que murieron estando encarcelados. Pero esto, que es condenable, es reprochable y todo lo que se pueda decir, pues no incluye a todos los policías. Pero se ha estado desprestigiando, desmeritando a toda la institución. Sin embargo, cuando hay algún tipo de acción delictiva, entonces sí llamamos a la policía inmediatamente. Que lamentablemente no ha correspondido nunca, porque ningún gobierno se ha preocupado por tecnificarla, por dotarla de los equipos que requiere la policía, los cuarteles que tienen. Ahora se le está haciendo un aumento de salarios. Ahora se ha contratado a un español, que es el que lo sabe todo y que supuestamente va a lograr la modernización de la policía. Y ojalá así fuera. Yo en lo personal no creo en esos extranjeros que dejan su suelo patrio para venir a una aldea del tercer mundo. No creo en esas figuras. Pero bueno, lo importante es que tengamos la tecnificación de la policía, una mejor policía. Ahora, conjuntamente con ese mejor policía, yo pregunto, ¿y los ciudadanos? Con esos ciudadanos violentos, irrespetuosos, violadores de la ley, ¿qué van a hacer esos nuevos policías? Es la pregunta y lo dejo ahí. De mi parte, buenos días, jóvenes. Muchas gracias, muchas gracias, don Jaime.